Bueno, antes que nada, si empiezo a hablar muy rápido, díganme porque suelo empezar a acelerarme a medida que avanza el tiempo. Ok, voy a contarles un poco de qué se trata esto. Como dijo ya Jorge, mi nombre es Leonardo. Y voy a hablar de qué se trata esto. Soy Microsoft MVP, trabajo desarrollador hace muchos años y esta es mi dirección de Twitter. En todo caso, si quieren seguirme y siempre estoy publicando cosas relacionadas con el desarrollo de software. La idea es contarles acerca de estos principios de diseño que nos van a permitir desarrollar software de mejor manera. Les voy a contar en teoría un poco. Están viendo una filmina, pero van a ser realmente pocas. Voy a mostrarles más que nada código para que la cosa se entienda y se vea en la práctica cómo es. Si bien no vamos a estar desarrollando en el momento, les voy a mostrar el código ya hecho, al que pueden acceder que tengo publicado. Pero les voy a mostrar cómo va quedando paso a paso a medida que aplicamos estos principios. Entonces, antes que nada les muestro, aquí en GitHub, este es mi sitio de GitHub, Leo Micheloni es mi usuario. Tengo unos cuantos repositorios publicados, cosas de todo tipo. Y acá está Solid Principle Examples, es el repo que vamos a usar hoy. Lo que hay acá básicamente es una aplicación escrita en C Sharp. También hay un pequeño video que hicimos un webcast una vez acerca del tema, también en castellano. Y vamos viendo paso a paso cada uno de los principios. Entonces, vamos a empezar por el principio. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a ahonar mucho en el tema de la historia y demás de cómo surgió todo esto. Voy a contarlo muy brevemente. La idea es tratar de ir lo más rápido posible al código. Entonces, arrancamos. ¿Qué es Solid? Lo más importante. Es un acrónimo de un conjunto de prácticas. No es una tecnología ni una metodología. ¿Cuál es el objetivo? Hacer software robusto, mantenible y extensible. Está ligado al desarrollo. Primero que nada, tenemos que saber que se basa siempre en el diseño orientado a objetos. No tiene sentido si no usamos una tecnología que soporta objetos. Y generalmente se lo vincula mucho al desarrollo ágil, a la agilidad. ¿Por qué? Generalmente en un proceso de desarrollo ágil, nosotros vamos a estar trabajando en sprints. Usando un proceso iterativo. Y a medida que las iteraciones avanzan, vamos a ir agregando funcionalidades. No siempre vamos a estar definiendo cosas demasiado trascendentales al principio. Sino que más bien la arquitectura va a emerger a medida que transcurren los sprints. Es por eso que Solid está ligado a la agilidad. ¿Por qué? Porque lo que persigue Solid es permitirnos escribir software de una manera que se pueda extender y que sea fácil de mantener. Si pensamos un poco en un proceso ágil, cada vez que en un nuevo sprint tomamos el código anterior, lo vamos a querer ir extendiendo y agregándole funcionalidades. Entonces nos conviene mucho que sea extensible, que sea robusto para ir construyendo sobre bases sólidas. Y que sea mantenible porque vamos a estar todo el tiempo volviendo sobre el código que ya estábamos. Es por eso que se lo vincula mucho con la agilidad. ¿Qué significa cada sigla? Bien, dijimos que son un conjunto de siglas. Cada sigla es el nombre de uno de los principios. En realidad estos principios ya existían antes de que exista Solid. Ya alguien, una u otra persona, los había definido o los había usado con este u otro nombre. Y un día Robert Martin, que es una de las luminarias del desarrollo de software, más conocido como el Tio Bob, vamos a armar esta palabra. En realidad, él ordenó los principios empezando por el más importante, que sería la S, y terminando por el menos importante. Con una excepción, perdón, con una excepción, que es que los últimos dos están girados, están invertidos. ¿Por qué? Porque cuando lo escribió, alguien se dio cuenta de que si los ponía invertidos en el orden, quedaba la palabra Solid, que de paso es una palabra que tiene sentido con lo que persigue Solid. Que es que las cosas sean en algún punto sólidas. Entonces, estos principios son Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Least Cops Substitution Principle, Interface Segregation Principle y Dependency Inversion Principle. Vamos a ir viéndolos de a uno, mirando el código. Vamos a empezar por el primero. Y para esto ya vamos a saltar al código. Yo entré hace un ratito acá, me bajé el código. Ustedes pueden clonar el repo si quieren, o pueden directamente bajárselo, que es lo que yo hice. Lo puse acá, acá está incluso la ppt que estoy usando ahora, está acá incluso. Y acá está todo el código del proyecto, así que lo pueden, ustedes mismos lo pueden hacer después, esto que estoy haciendo yo ahora. ¿Esta aplicación qué hace? Esta aplicación, en general, tiene una tarea muy sencilla, que es simplemente entrar a esta URL. Que no es otra cosa más que el sitio web de Kinetic Solutions, donde yo trabajo. Y es lo que se conoce como un crawler. Es decir, es un software que entra a una dirección de URL y de alguna manera interpreta el HTML de la página. El código de la página. En este caso, esta aplicación, y les aseguro que funciona, no la voy a correr ahora. Pero lo que hace es entrar a esta página y recuperar estas imágenes. Hay un par de desafíos acá. El primer desafío, ¿cuál es? Conectarse a internet, leer todo el código, encontrar los nodos que contienen estos elementos. Estos elementos son elementos IMG, no está la imagen. Entonces, toma los elementos IMG, recupera el atributo source, el valor que tiene el atributo source. Hace un nuevo request, recupera la imagen de internet y la baja al disco. Eso es todo lo que hace. Básicamente es un copiador de imágenes. Es un crawler. Bueno, si el código es un poquito, lo voy a agrandar un poco más. Para que se vea bien. Entonces, ¿qué hace esto? Paso a paso, esta primera versión que les estoy mostrando no respeta ninguno de los principios solid. Por lo menos lo que yo escribí, ¿no? Si bien funciona. Primero, crea un objeto request para interactuar con la URL. Entonces, una vez que lo crea, después toma el resultado. En este momento lo que hizo fue obtener el HTML. Empieza, escribe acá en la consola, que está descargando la data, croleando la data. Después, mediante esta consulta, hace una consulta sobre los nodos del HTML para buscar ciertos elementos. No viene al caso, en este caso el body. Después busca el footer, que es la parte de abajo de la página. Que tiene esta clase. Y después, acá, en esta parte que está acá, hace lo que estamos buscando, que es tratar de recuperar los elementos IMG que están al final. Evidentemente están contenidos por este divs. Si, digamos, recorrer el HTML de una página web, nunca es una tarea demasiado feliz. Así que, mucho no se puede mejorar eso. Básicamente lo que hizo acá fue encontrar todos los elementos IMG. Estos elementos IMG. Que no son... Vamos a ver. El código. Estos elementos IMG, voy a bajar. Están acá. Están acá. Son estos que están acá. O sea, fue hasta acá abajo, encontró el footer este que está acá. Fue el div. Con los elementos IMG. Y ahora ya los tiene. Bien. Lo que va a hacer ahora, a continuación, es hacer un nuevo request para cada una de estas URLs. Las imágenes en realidad están ahí. Bien. Entonces, pone todo esto en una lista. Y después recorre la lista. Y de a uno, hace un nuevo request. Pone la URL, le concatena el dominio. Porque es relativa. Hace un nuevo request. Escribe en la consola que baja las imágenes. Recupera el stream. Y después termina escribiendo el disco. FileStream, en algún lugar de la máquina, escribe. El resultado. Después cierra todo y termina. Esto funciona. Está muy bien. Más, no respeta ningún principio de responsabilidad de Soli. Si leemos el primer principio, la S, el más importante, según Robert Martin, dice, el single responsibility principle, dice que cada clase debe tener una única responsabilidad. Es decir que, si yo creo una clase en una aplicación, cada clase que yo tenga debería ser una única cosa. Debería ser responsable de una sola cosa. Es claro que la clase crawler que yo acabo de mostrarles, hace más de una cosa. Recupera el contenido de internet, revisa los nodos, genera el listado de URLs para obtener las imágenes, escribe en la consola, hace nuevos requests, recupera las imágenes, escribe en el disco. Hace muchísimas cosas. También se dice que una forma de identificar que esa clase en la que estoy trabajando tiene una única responsabilidad es darse cuenta que tiene una única razón para cambiar. Si yo cambio algo, por ejemplo, no voy más a internet y sino que ahora quiero consultar un file system. Es una responsabilidad, ¿sí? Yo me doy cuenta que una clase está haciendo más de una cosa porque veo que tiene muchas responsabilidades. En este caso, la clase crawler es un ejemplo claro de tener muchas responsabilidades. Otra forma de darnos cuenta es que la clase debería tener alta cohesión. ¿Qué quiero decir con alta cohesión? Con alta cohesión quiero decir que, internamente, la clase utiliza cosas internas de ella misma. Si yo tengo varios métodos en una clase, no es el caso, pero imagínense que tengo varios métodos en una clase y son totalmente inconexos, tal vez esos métodos deberían estar en otra clase. Un apartado aparte, un apartado para si es conveniente tener, por ejemplo, una sola clase con 50 líneas de código o es mejor tener 20 clases. Me complique solo con la cuenta. ¿Una sola clase con 100 líneas de código o es mejor tener 20 clases con 5 líneas de código? Bueno. En teoría es mejor tener muchas más clases. Si bien yo aumento la complejidad de alguna manera porque tengo que manejar muchas clases, la forma de razonar que tenemos los humanos me va a permitir darme cuenta que cada piecita tiene una sola responsabilidad y yo me desentiendo de ese problema. Entonces, el principio de responsabilidad única me va a ayudar a determinar qué partes de la aplicación son responsabilidades diferentes y separarlas. En este caso, vamos a volver al código. En este caso, esta clase hace muchas cosas, claramente no está bien, pero yo la modifique. Y vamos a ver acá en el 1 para que cumpla con el principio de responsabilidad única. Y fíjense que lo primero que ha pasado es que ahora tengo tres clases en lugar de una. Yo identifiqué tres responsabilidades. Una es crawler, que sería la clase encargada de hacer el análisis del HTML. Otra va a ser el file manager, que sería la clase encargada de escribir en el file system. Y por último, page retriever fue el nombre que elegí para aquella clase que me permite hacer requests a internet. Entonces, la clase crawler va a tener un método process que va a invocar al page retriever, que tiene una responsabilidad diferente a la que tengo yo. En este caso, esta clase, la responsabilidad que tiene es analizar el contenido de la página. Le pregunta al page retriever, le pide que déle una página. Una vez que lo obtiene, hace, esto quedó igual, hace todo el análisis de los nodos. Y al final, en lugar de hacer los requests, el mismo crawler lo que hace es decirle al press retriever, haceme un request, pero para imágenes, de esta URL que yo acabo de recuperar del HTML, que es mi responsabilidad, leerlo. Y después le dice al file manager, que es otra clase, con otra responsabilidad diferente, que las guarde en el disco. Y ahí termina la aplicación. Si miramos, vemos que claramente, en este momento la clase está siendo, yo no diría que es perfecta, que cumple totalmente con el principio de responsabilidad única, porque es claro que se podría mejorar. Pero, está mucho, mucho mejor que lo que estaba antes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera empezar a desarrollar esta aplicación y no tuviese acceso a internet, podría tener una copia local de la página que quiero analizar, que quiero crolear, por decirlo así. Y tener un page retriever, que en lugar de internet, tenga el resultado de la página hardcodeado, es decir, escrito ahí mismo. Entonces, al yo delegar esa responsabilidad en otra clase, yo puedo hacer que todo el desarrollo de esta clase y toda la responsabilidad que esta clase termina cumpliendo, no se vea afectada por lo que hace la otra. Esa es la idea, o sea, tiene un solo motivo de cambiar. El motivo de que yo ahora decida, de repente, que en vez de guardar en el file system, quiera guardar en una base de datos, no es un motivo para que cambie la clase que se encarga de analizar el HTML. Estamos cumpliendo con el principio de responsabilidad única. Si miramos el código de las demás clases, el file manager hace bastante poco, simplemente guarda en disco, que está muy bien, es una única responsabilidad, está muy, muy terminada. Y el page retriever tampoco hace mucho más que lo que parece que va a ser por el nombre. Lo que me permite hacer es, básicamente, recuperar páginas web. Si bien tiene algunas cosas que podrían mejorarse, está muy bien hasta ahora. Ok. Primer principio, entonces, lo estamos empezando a cumplir. A medida que avancemos con estos pasos, vamos a ir mejorando todo, incluyendo volver sobre los principios anteriores. ¿Sí? Bien. Segundo principio, la O, es Open Close Principle. El Open Close Principle me dice que aplica a todas las entidades del software, no solamente a los objetos y a las clases, sino que aplica a todas. Y lo que dice es que estos objetos deben estar cerrados para la modificación, pero abiertos para la extensión. ¿Y qué significa eso? Eso significa que yo siempre, en mi software, tengo una parte que va a ser privada o va a ser propia del objetivo que trata de resolver esa pieza del software. Pero va a haber lugares donde yo quisiera dejar puntos de extensibilidad. Por ejemplo, para que alguien la consuma o para que alguien le agregue características. O para que se las cambie. ¿Qué quiero decir con esto? Que Open Close quiere decir, dejarlo abierto para que la gente, para que quien use esa clase, quien la consuma, sea el consumidor, alguien que use una aplicación o alguien que esté escribiendo sobre el mismo código, Bueno, dejala abierta, o sea que se puede hacer, que sea fácil dejar partes públicas o cosas abiertas o la posibilidad de inyectar cosas, pero dejala cerrada en todo aquello que pienses que es propio de esa clase, ¿sí? Y tiene bastante relación con el principio anterior. Si mi clase tiene una sola responsabilidad y se apoya en otras clases, está muy bien que esa responsabilidad la controle solo ella, que esa parte sea privada, esté cerrada, pero que toda la parte que le permita apoyarse en entidades externas y hacer otras cosas o enriquecer la funcionalidad, estén abiertas para ser cambiadas. Este es el segundo principio. Vamos a ver cómo queda en el código. En este caso, si volvemos al crawler, que es nuestra clase principal, vemos que es probable que la parte que es el proceso está cerrada, porque digamos, nadie puede esto, obviamente, si alguien tiene el código va a poder tocar lo que quiera, eso es claro, ¿no? Pensemos que de afuera no se ve, solamente se ve el método. Bueno, nadie va a poder hacer nada. Ahora, tampoco, como está escrita, nadie va a poder extender la clase para que tenga mejor funcionalidad. ¿Cómo lograríamos eso usando este lenguaje en particular? Bueno, fíjense lo que hice acá, a la izquierda. Ahora, tengo la clase crawler y para ejemplificar, yo lo que hice fue que a partir de ahora me surgió la necesidad de hacer, de guardar esos archivos que descargo de internet, esas imágenes que obtiene el crawler. Además de guardadas en el file system, yo también quiero guardadas en la base de datos. Si yo quisiera hacer eso, mirando este código, me doy cuenta que no puedo. ¿Por qué? Porque en esta línea estoy haciendo, declarando esta dependencia, es decir, la clase crawler se apoya en la clase file manager para hacer la tarea de guardar los archivos, pero esto está, como quien diría, fijo en el código. Está hard codeado, como se diría, o duro en el código. No se puede cambiar sin tocar el código. Yo no puedo venir de afuera como un consumidor externo y no tocar este código para lograr que esta clase también guarde en base de datos. O en lugar de guardar acá, guarde en base de datos. ¿Cuál es la forma de lograr eso? Bueno, vamos a ver cómo queda implementado el segundo principio. Y básicamente lo que hice es bastante sencillo. Voy a cerrar acá. Lo que hago es lo siguiente. El file manager, que antes era una clase, ahora lo declaré como... Una clase sigue siendo, pero en este caso el método save es virtual. En el caso de C Sharp, virtual significa que se puede sobreescribir. Es decir, yo podría heredar esta clase y cambiar el comportamiento de este método. Ahora, lo que faltaría, esto está muy bien, yo lo puedo crear, digamos, diferentes file managers que hagan diferentes cosas. No resolví el principio abierto o cerrado. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que se cambie en el crawler. Lo que yo sí hice fue... Tocar el crawler, de modo que el file manager ahora sea una propiedad, como ven acá. Y yo dejé abierto este setter, en C Sharp. Esto me permite setearla desde afuera poder asignar un valor a esta propiedad. Y lo que yo digo, lo que yo hago acá es dejarlo abierto. Entonces digo, bueno, desde afuera se va a poder decir cuál es el file manager que va a usar. Cual implementación, cualquier clase que herede de esa. Si no la definen, si nadie lo hace, yo voy a usar por defecto el file manager. Con lo cual, si nadie me inyecta o me cambia esa propiedad, va a seguir funcionando como funciona hasta ahora. Pero si alguien lo hace, no hay problema. Yo simplemente piso esto y en mi código, en el código de process, que es la parte cerrada, del principio de abierto cerrado, en la parte que yo guardo, que es esta, fíjense que el código es idéntico. Puse this file manager. Si nos remitimos al ejemplo anterior, la misma línea que decía exactamente, this file manager. Es un buen ejemplo de cómo yo abrí algo para que sea extensible. En este caso puedo cambiar cierto comportamiento de todo el proceso de crolear una página. Porque yo me tomé el trabajo de abrir una parte, en este caso la parte del file manager, dejando cerrada la otra. Porque yo no quiero que nadie, no es responsabilidad de nadie más que del crolear, hacer todo esto, toda esta manipulación de HTML. Sin embargo, dejé abierta la puerta para que cualquiera pueda implementarlo. Puede implementar de una manera diferente de guardar los archivos que recuperó internet. Por ejemplo, en el caso del database file manager, hereda de file manager, hace un override, bueno, acá no está implementado el código, pero en teoría acá guardaría la base de datos. Si yo consumo desde afuera el crawler, yo acá lo estoy consumiendo, lo que haría, en este caso voy a ponerle un nombre más feliz. Yo simplemente si quiero guardar en base de datos, le digo, está en otro nombre de space, disculpenme, solid ocp. Es la otra versión de crawler, por eso no podía cambiarlo. Le digo, crawler. Punto. File manager, igual a new, solid, cp, .database file manager. De esta manera lo que hice fue, dejar abierto, yo desde el punto de vista del consumidor, en este caso la aplicación, la clase program, consumo el crawler, la versión esta que respeta el principio de virtual cerrado, y tengo la posibilidad de ver un punto abierto para cambiarlo. Ahora yo no puedo tocar desde afuera lo que hace el proceso. Va a seguir andando. Ok. Ese es el segundo principio. Abierto, cerrado. Es el segundo en importancia. Liskov's substitution principle. Este es un poco más difícil de entender, voy a tratar de explicarlo lentamente. El principio de sustitución de Liskov, Liskov es el nombre de la persona que estableció este principio, dice que en una relación de herencia, con lo cual aplica solo objetos, y la clase S es hija de la clase T, entonces cualquier objeto T tiene que poder ser reemplazado por S. Es bien complicado. Seguramente si buscan en internet van a encontrar un dibujo de unos patitos, de unos patitos quise decir. Esto quiere decir lo siguiente, imagínense que tengo una jerarquía de clases, donde como en el caso de que vimos recién, en este caso, yo acá FileManager, en este caso FileManager, tiene que ser del tipo FileManager. Hay una jerarquía de objetos, claramente, porque yo tengo dos clases del tipo FileManager. Ahora, lo que me dice el principio es que, yo acá estoy consumiendo la clase FileManager, y para mí, cualquier implementación que llegue, sea Database FileManager, Internet FileManager, no sé, OneDrive FileManager, sea FileManager, que lo que sea que manipule archivos y los grabe en donde sea, tiene que poder usarse igual. Es decir, yo acá dentro del código, no tengo que saber, qué tipo de FileManager estoy recibiendo. Si lo hago, estoy haciendo algo mal. Vamos a ver el código, a ver si queda un poco más claro. En este caso, reemplace el FileManager, este código es exactamente igual, pero, hay un problema. El Database FileManager, esta implementación nueva, tiene, un método, que es, setConnectionString, ya que es una base, como es una base de datos, yo tengo un método para poder configurar, el ConnectionString que usa para conectarse a la base de datos. Bien, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no sabe cómo guardar. Si bien el código no está implementado acá, no sabe cómo guardar. Así que esto hay que llamarlo, para que funcione. Ahora, el FileManager original, la clase de la cual yo heredé, y estoy queriendo, estoy queriendo implementar de otra manera, no tiene ningún método de ese tipo. Es diferente. No estoy respetando el principio de sustitución del ISCOV, en este caso. ¿Por qué? Porque si yo, en este crawler, quisiera, que me funcione, cualquiera de los dos, FileManagers, cualquiera de las dos implementaciones de FileManager, debería saber, que en el caso que ese FileManager, sea del tipo, DatabaseFileManager, debería, primero, llamar al método setConnectionString, para que funcione. Y ahí estoy rompiendo, el principio de sustitución del ISCOV. Debería dar un modo, esto, acá está, sí. Crawler. Acá está, fíjense. Acá digo, si el FileManager, el tipo que es, es este, ¿Sí? El FileManager, supone que es del tipo, FileManager, pero bueno, tiene un subtipo, que es DatabaseFileManager. Yo pongo un if acá, para saber, que si es ese tipo, tengo que configurar, el connectionString. Esto está mal, esto está rompiendo, el principio de sustitución del ISCOV. ¿Por qué? Porque no puedo sustituir, una clase hija, por una clase padre. Y eso debería respetarlo. Y tiene bastante lógica, ¿Por qué? Yo acabo de dejar abierta, para que la gente, me extienda la clase, ¿Sí? Y podría tener, si, podría tener un montón de implementaciones, estoy dejando que la gente haga cualquier cosa, ¿Sí? Porque es lo que quiero lograr, quiero lograr que la aplicación, evolucione en el tiempo. Al hacer esto, al no respetar, el que hizo, el DatabaseFileManager, no respetar, porque el que no respetó, fue el que hizo esta implementación, no respetar, ese principio, me está obligando a mí, a saber, que existe, una implementación, de FileManager, que tiene una condición especial. Esto no escala. ¿Qué quiero decir con esto? Que imagínense que hubiese otra, que sería, Dropbox FileManager, y primero hay que poner las credenciales. Bueno, si yo tengo que poner un IF acá, por cada implementación, que a alguien se le va a hacer, porque yo dejé el código bien, evidentemente, esto no va a escalar nunca. Porque estoy atado, a lo que hizo, quien consume la aplicación. Por eso no es bueno, romper el principio, de sustitución del ISCO, no escala la aplicación. Además, tiene el agravante, de que yo, como, como consumidor, de la aplicación, tengo que saber cosas, de la clase de afuera, que en realidad, no tengo que saber, siquiera que existe. Yo sé que estoy, que estoy interactuando, con una clase. Punto. No me debería importar, cómo está implementada, internamente. Así se rompe, el principio de sustitución del ISCO. Este es el caso clásico. En el caso, que van a encontrar en internet, hay un dibujo de un patito, que si es eléctrico, hay que aprenderlo, es similar. Bueno, este tipo de cosas, no permiten, que la aplicación escale. Ok. Siguiente. Ok. Interface Segregation Principle. Este también es un poco, complicado de entender. Este sería el menos importante, porque están invertidos. Pero, dice lo siguiente. Aplica interfaces, claramente llama interface, pero podemos llamar interfaces, tal vez a cualquier cosa, que nos permite interactuar. pero bueno. Dice que, un cliente, es decir, alguien que está utilizando la interfaz, la interfaz, alguien que, por ejemplo, le di un punto de extensibilidad, y le dije, bueno, vos, pasame en este método, cualquier cosa, que implemente tal interfaz. Correcto. Ese cliente, esa persona que va a implementar algo, que respete la interfaz que yo le estoy proponiendo, no tiene que ser forzado a implementar métodos que no se van a usar. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que, yo, le estoy diciendo, que implemente, un cliente, implemente, una clase que le permita, hacer una tarea A, pero le estoy, pero la interfaz que definí, define un montón de métodos, que no se usan en la tarea A. Es decir, el cliente se ve forzado a hacer cosas, que no tienen relación, con la tarea que realmente le estoy pidiendo. A ver si soy más claro, puedo ser más claro mostrando el código. Volvemos al código. Vamos al principio 4. El crawler. Ok. Acá fui un paso más allá. Lo que hice fue, en lugar de usar una herencia, para la, el, el file manager le puse, image recorder, que me pareció más acorde, estaba menos, el nombre estaba menos pegado al file season, porque puedo guardarlo en cualquier lado, en realidad, por ejemplo, en Dropbox, y puse una interfaz. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que terminaba pasando, era que, en la implementación anterior, en el file manager, había un solo método, que se terminaba escribiendo siempre. Con lo cual me pareció que, no tenía sentido, si el método siempre se escribía, que sea una herencia, si no iba a estar reutilizando nada. Por eso, por eso, es una interfaz. Ok. Bien. Entonces, le puse, y aparte, le cambié el nombre, le puse algo más acorde a la, un poco más abstracto, que está menos, menos, este, relacionado con la implementación. Acá, dejo el punto de extensibilidad, le digo, bueno, si querés cambiar el image recorder, hacelo acá. ¿Sí? Lo mismo de antes, si, si no me pasan este parámetro, yo instancio uno, por defecto, que es el file manager, casualmente. El file manager ahora, implementa image recorder. Este código está mal acá. Bueno. Ok. Entonces, si no me pasan la implementación, instancio un nuevo file manager, y después, lo que hago es, esto diría lo sacado también, perdón. Básicamente, acá le digo el file manager, fíjese que este código, quedó idéntico. La implementación que tengo hecha. ¿Sí? Bueno. En este caso, el file manager, tiene un problema, que es el siguiente. Si voy a la definición de interfaz, tiene el método save image, y tiene el método, setConnectionString. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguien lo implementa, para base de datos, y hay un método setConnectionString, que me lo defina. Fue lo que yo pensé cuando lo hice. Es decir, en realidad, este método, que yo haré a esta, a esta interfase acá, está de más. ¿Por qué? Porque en el caso del file manager, el que no lo implementa, fíjense que, el método queda vacío. O sea, lo que quiero decir con esto, es que, estoy obligando a alguien, que usa, image recorder, que implementa image recorder, que me quiere pasar un, que me quiere pasar una implementación, para usarla cuando quiero guardar los archivos, lo estoy forzando, a definir, un comportamiento, que nunca va a usar. Lo estoy forzando, a usar una interfaz, más grande, que la que le es, que la que le es suficiente. Con lo cual, estoy rompiendo, el principio de segregación de interfaces. Eso es justo lo que quiere decir. Quiere decir que, no obligue nunca, que un cliente no debe ser forzado, a implementar métodos que no usa. Alguna vez lo habrán visto, que, alguna aplicación les pedía, o algún, algún framework, o librería, les pedía que les pasen, una interfaz, y tenía muchísimos parámetros, que no se usaban. O que ustedes no sabían para qué eran, o tenían que dejar todos vacíos. Bueno, eso, definitivamente no respeta este principio. Si bien es el menos importante, porque, como dije antes, debería ir al final. Ok, vamos al siguiente. Inversión de dependencias. Este también es un poco, es un poco raro, como está, como está descripta la, la regla. Pero dice así, un módulo de alto nivel, no debe depender de un nivel inferior. Está muy ligado a IOC. IOC es, inversión de control. Inversion of control. Lo que dice esto, es lo siguiente. Un módulo, o sea, sea una clase, o sea, código no orientado a objetos, en este caso, no debe depender, de alto nivel, no debe depender de un nivel inferior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si yo, por defecto, como en este caso, en el caso del crawl que está acá, no me pasa en un image recorder, y yo digo, bueno, voy a crear una implementación por defecto, lo que estoy haciendo es, desde acá, desde el crawler, que es una clase de alto nivel, porque es la que usa las otras, estoy teniendo que saber cosas, estoy teniendo que saber cómo se instancia el file manager, por ejemplo. Esto no debería pasar. Porque esto, otra vez, me está impidiendo avanzar, me está impidiendo que la aplicación escale, porque mañana esto puede cambiar, porque en definitiva, este código, no está en el control de esta clase. Con lo cual, si mañana esto cambia, a mí me está pegando, me está dejando pegado, quiero decir, algo que no es propio de mi responsabilidad. Mi responsabilidad es, agarrar el HTML, tomarlo, y revisar lo que tiene adentro. Yo en un momento guardo, es perfecto, interactúo con el file manager, pero yo no tengo por qué saber, cómo se hace para crear un file manager. Porque el file manager puede cambiar, no puede dejar de existir. En definitiva, yo estoy dejando abierta la puerta, para la extensibilidad. Acá lo que estoy haciendo, es lo contrario, me estoy quedando pegado, a una implementación particular. Esto no tiene que pasar. Vamos a ver cómo queda en el código. En el caso del, del crawler queda así. Voy a cerrar todo. En el caso del código, del crawler quedaría así. En general, como dije antes, queda, esto está ligado a IOC, ¿por qué? Porque en general, lo que termino haciendo yo, es delegar la responsabilidad, de crear objetos, a un tercero. Por ejemplo. En el caso este que está acá, yo lo que generalmente hago es, si yo quiero crear, en el caso de la base de datos, por ejemplo, de la implementación de image recorder, que usa la base de datos, sabemos que tiene un tema, que es que, la base de datos necesita un connection string, para funcionar, ¿sí? Por supuesto que, a mí, como, como consumidor de esa clase, como crawler, no me interesa saber eso. No tengo por qué saberlo, no tengo por qué estar, estar sabiendo esos detalles, ¿no? Ni a mí, ni a nadie, ni siquiera al, imagínense que, la clase que lo consume, la clase program, cuando consume la, la clase crawler, quiere crear un, un database al manager, tiene que saber cómo implementar, cómo instanciarlo, ¿sí? Ese tipo de cosas, uno trata de evitarlas, ¿por qué? Porque, en definitiva, voy a tener que terminar sabiendo, implementar un montón de clases, ¿sí? Y lo que quiero saber es, lo que yo quiero hacer es resolver problemas de negocio, en implementar clases. Entonces, yo no quiero depender, de cómo se usa la implementación, o cómo se instancia la implementación, para poder usarlo. ¿Qué es lo que hago? Hago cosas como estas. Service Locator. Es un nombre cualquiera que le puse, que no es tan poco común como creen. Básicamente, Service Locator, lo que me permite es, tengo algún método, en el que le digo, que me traiga un image recorder, y él sabe cómo usarlo. Entonces, yo, desde la implementación, imagínense que, desde program, uso, la implementación del, del crawler que está en el principio de inversión de dependencias, y digo, crawler, bueno, punto, file manager, y acá quiero, instanciar el database file manager. New. Pero tengo que saber cosas, por ejemplo, el connection string. Y no quiero saberlo yo en mi aplicación. ¿Por qué? Porque es complicado, porque en realidad, lo ideal sería, que la aplicación no sepa nada, de cosas que no sean negocios, y demás. Bueno, lo que suelo tener, es tener un Service Locator, o una clase que se encargue de eso. Perdón. Al que le puedo pedir, que me cree un image recorder. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo al usar esto, al hacer esto, despegarme de la implementación, de cómo se, de cómo se instancian image recorders, en general, este empleo, yo termino centralizando, en este especie de repositorio, de objetos, porque, la aplicación empieza a crecer, este Service Locator, se va a convertir, en un creador de un montón, de tipos de objetos. Estoy delegando a él, la responsabilidad de saber, cómo se instancian todos los objetos, y qué objeto voy a usar hoy. Por ejemplo, imagínense que, yo estoy usando, esta clase main, y, ya tengo, un escenario, de que quiero testear. Bueno, este Service Locator, tranquilamente, puede devolverme, en vez del image recorder real, me devuelve el image recorder, que sea de mentira, y no guarde en base de datos, no guarde en ningún lado. O sea, que simplemente, haga como que guarda, pero no guarda, porque estoy probando, estoy testeando. Obviamente, la implementación que yo escribí acá, es muy sencilla, es bien rústica, pero, en general, esto lo resuelve en servicios complejos, como, como Springs, o cosas por el estilo, o Unity, frameworks, ya sirven para hacer esto, y se basan por ahí, en archivos de configuración, y demás, entonces, ¿yo qué hago? Yo interactúo todo el tiempo, con, el Service Locator, y él se encarga de, hacer todo este trabajo. Hacer toda la implementación, saber qué implementación, me tiene que dar, ¿sí? De hecho, en muchos casos, estos Service Locators, lo que hacen es, bueno, si yo uso, por ejemplo, una clase, que me permita acceder a la base de datos, en muchos lugares de la aplicación, el Service Locator, tiene la inteligencia, para saber que, si esa clase, es costosa de fabricar, o se puede configurar, para que, si la clase es costosa de fabricar, lo haga una sola vez, y me dé siempre la misma instancia, se puede dar cuenta de que, si esa clase, depende de otras, porque, para instanciarla, depende de, la clase, por poner, connection string resolver, ya sabe que, puede instanciarla, porque la sabe instanciar, entonces, le inyecta las dependencias, automáticamente, y me evita, todos estos problemas, ¿si? ¿Cuál es la idea de esto? Que, quien está consumiendo la aplicación, no tenga que saber cosas, de la simplemente, de cómo se instancian, las implementaciones concretas, de servicios, en este caso, ¿si? Ok, acá están todos juntitos, como les dije antes, acá está, vamos a hacer un repaso rápido, y les muestro, cómo quedaría el ejemplo completo, y qué es lo que pasa, en definitiva, principio de responsabilidad única, abierto cerrado, el patito de Liscope, interfaz de aggregation, e inversión de dependencias, vamos a ver cómo queda, yo acá tengo una última versión, código, en la que se supone que está todo resuelto, bien, fíjense lo primero que pasa, al principio tiene una sola clase crawler, ahora tengo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases, y una, dos, tres, cuatro, una, tres interfaces, ¿si? si voy a la clase crawler, en definitiva, la clase crawler, termina de, termina dependiendo de tres objetos, uno que es para el log, para el log, para el login, que es para escribir en consola, en vez de la consola usa esto, como propiedades, puntos de extensibilidad, si nadie se los implementa, si nadie se los inyecta, usa el service locator, el service locator es un poco más inteligente ahora, sabe encontrar una implementación, o sea, le digo, el service locator, encontrame una implementación para e-page retriever, y lo sabe hacer, si ya la conoce, la hace, en este caso lo mismo, para el logger, le digo el tipo, y el service locator sabe resolverlo, y después, en el código del crawler, fíjense que sencillo que es, page retriever, o sea, acá saqué la responsabilidad para afuera, le digo al page retriever, dame una página, yo le paso la url, me pareció que esa responsabilidad, no tenía que ser del page retriever, le digo al logger, que es una interfaz para ahora, un servicio que me inyecta de afuera, o yo le pido al service locator, le digo que escriba, imagino que será la consola, recupero el body, otros métodos, y después, cuando voy a grabar, otra vez al page retriever le pido una imagen, y al file manager, que es otra interfaz, que me la inyectan, o me la probé el service locator, le digo que guarde, si miramos, el service locator, bueno, es sencillo, hace su trabajo, podría estar mejor hecho, claramente, el page retriever, tiene una única, fíjense que el page retriever, en este caso, también usa el logger, y lo mismo, si encuentra, se lo pide el service locator, acá tenemos un ejemplo, el service locator, probablemente, cuando le pida el logger, me dé la misma instancia, que usa, el crawler, así no creamos dos objetos, que terminan haciendo lo mismo, el file manager, acá esto no debería ir acá, esto está mal, database file manager, y el console logger, que es una implementación del logger, que simplemente tiene un método log, en este caso, termina escribiendo en la consola, pero, imagínense que yo podría escribir, hacer una implementación, que escriba, por ejemplo, un archivo de texto, e ir haciendo todo el log, de cosas ahí, y ahí tendría un buen ejemplo, deje haber tu punto de extensibilidad, saque una responsabilidad para afuera, y cada uno me puede, y como yo respeto, el e-scope, sé que consumo esto usando el log, y escriben en algún lado, en definitiva, la aplicación, y también funciona así, igual que antes, un poco más prolige, más extensible, entonces, repasando, los principios de diseño solid, son, un conjunto de principios, que ya existían o no, algunos más o menos, que los juntó Robert Martin, para permitir, desarrollar software robusto, extensible, y mantenible, es obvio que, esto es mucho más fácil de mantener, que la versión anterior, ¿por qué? porque si yo quiero cambiar, implementaciones, o tengo problemas con el page retriever, voy y toco el page retriever, si yo quiero extenderlo, y mañana escribir en un file system, como dije recién, escribir un archivo de log, o quiero escribir un archivo, usando log4net, implemento, un log4net wrapper, que usa esta interfaz, y se lo inyecto, sin tocar el código, ¿sí? porque esta parte, esta parte está cerrada, y además, estas interfaces, son bien sencillas, estoy respetando, el principio de segregación de interfaces, no estoy obligando, a quien consume, a quien implementa, esta interfaz, a hacer más cosas, de las que debe hacer, sino que simplemente, hace lo que tiene que hacer, en definitiva, el código, del crawler, queda haciendo lo que, en principio, uno se imaginaría, que tiene que hacer, por supuesto, que es, se puede, mucho este código, pero, en principio, hace lo que tiene que hacer, y todo lo que va, más allá de la responsabilidad, de analizar el contenido, de la página, está delegado en servicios, que están escondidos, atrás de interfaces, que son las más sencillas posibles, que me permiten extender, y además yo, en el caso que nadie me provea, de implementaciones, de esas interfaces, estoy despegado, de cómo se implementan, porque estoy, llamando a un service locator, que me resuelve, eso, yo no sé, cómo se instancia, un image record, y tampoco sé de qué depende, eso se encarga, del service locator, entonces, me aísle de otros problemas, respeté el principio, de inversión de dependencias, en definitiva, esta implementación, de la aplicación, respeta todos los principios, se puede mejorar, sí, pero, respeta a todos, así que, con eso, terminamos la parte, de la presentación, así que, Jorge, si querés, podemos empezar, con las preguntas, si las hay, ok, leonardo, para que, pues bueno, los participantes, hagan sus preguntas, en el chat, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas, ahí, en la ventana del chat, y pues bueno, ahorita, se las decimos, a leonardo, a leonardo, me parece, que no hay preguntas, ok, a ver, cuando no recomendarías, usar solid, muy buena pregunta, ok, bien, les cuento, un poco, la historia de esto, este, creo que está acá, es real, yo lo propósito, para hacer esto mismo, en general, cuando uno empieza, hay muchas cosas de solid, que uno ya tiene incorporadas, sin saber que es solid, yo creo que, casi cualquier persona, que empiece a escribir este código, en un punto, dice, bueno, voy a poner a, refinar estas consultas, que son consultas, link to, no, de HTML, a GTPack, son como un link que, sobre nodos de HTML, no son fáciles de resolver, cualquiera hubiera pensado, como primera medida, sacar esto para afuera, y tener una implementación, que tenga el HTML pegado, para poder probar, sin tener que ir a internet, y bajar el archivo, en general, uno lo usa intuitivamente, como todo, yo no me voy a poner, a hacer un service locator, para esta aplicación, seguramente, esta aplicación, en una instancia real, en una implemental, que sea usable, se parecería, más o menos, más o menos, a la versión esta, a la versión de 3, yo creo que no iría, mucho más adelante, tal vez, en este caso, obviamente, como dije antes, está ligada a la agilidad, porque esto me permite, empezar a construir, por supuesto, que la sobre arquitectura, es siempre mala, y más del principio, pero, es como todo, digamos, yo no voy a usar, el service locator, si la aplicación, sé que va a ser, sé que no va, que va a ser, si bien va a ser, medianamente grande, voy a tener, muchísimos servicios, y no me voy a ahorrar, mucho trabajo, por ejemplo, general, el principio de responsabilidad, única, lo uso siempre, el open close, bastante, y, y, se hace interfaces, también, el del disco, bueno, el del disco, sale automático, o sea, uno trata de no tener, que poner, no tener que hacer, este, un if, como este, jamás, digamos, cuando la recomiendo usar, siempre, ahora, como todo, si uno empieza a hacer una aplicación, que le pidieron para, no sé, muy sencilla, para, tipo, para jugar, o para probar algo, no me voy a poner a, a primero, empezar definiendo interfaces, de hecho, la, esta aplicación, más bien, empezaría a evolucionar así, escribiría primero, esto y diría, uy, a ver esto, no, voy a sacar esto para afuera, voy a sacar esto otro para adentro, o sea, iría evolucionando, no es que no lo usaría, sino que vería hasta qué punto lo, lo evolucionaría, no lo usar, no empezaría de cero escribiendo en fases, y configurando un service locator, seguro que, con el correr, de las líneas de código que voy agregando a la aplicación, y, y como va evolucionando, iría, iría aplicando de a poco los principios, no creo que, jamás los aplicaría de entrada, a los dos cero, es decir, no me voy a centrar en la máquina y decir, bueno, vamos a pensar todas las interfaces que voy a usar de entrada, eso no es así, digamos, es como todo el software, tiene que ser evolutivo. Solid no sustituye, pero pensé, patrones de diseño, de hecho, está muy ligado, de hecho, los patrones de diseño tienden a respetar Solid, porque, ¿qué buscan los patrones de diseño? Son soluciones probadas a problemas comunes, y bueno, en general, si se fijan, los patrones suelen respetar Solid, son cosas totalmente complementarias, son como, como dije, son principios, o sea, es conveniente escribir software así, si querés que pase esto, si querés que el software sea escalable, y mantenible, te conviene hacerlo así. una parte en donde, archivos en la nube, eso como lo haríamos, o como, bueno, si querés que el file manager, en vez de grabar en file system, grabe en la nube, lo que haces es, crear una clase, una implementación de file manager, que interactúe con la nube, o sea, lo único que tenés que respetar, es la interfaz para que, este proceso, solamente tenga que interactuar con, esta línea, y el save image, en realidad tendría, en el fondo, en vez de tener esto, tendría, un request a la API de Dropbox, o algo así, y terminaría escribiendo, ahí, ya no se podría, escribir un link en Twitter, lo que sea, esa es la idea, ¿cómo se limita el alcance, de una sola responsabilidad? muy bueno, es una muy buena pregunta, ¿cómo sé que una cosa, tiene una sola responsabilidad? bueno, es como, muchas cosas en software, la experiencia, pero, seguro que, mucha gente, cada uno escribe código distinto, esto, esto es así, o sea, yo le doy, a varias personas, es interesante como ejercicio, esta primera versión del crawler, y a todas les digo, bueno, hace un refactor de este código, mejor para que cumpla con Solid, y, y, y les pido a tres personas, que a ver que meter a cada una, y todas van a traer cosas distintas, seguramente, muchas van a traer cosas parecidas, ¿no? yo creo que algún, casi todas van a saber, que esto es una responsabilidad separada, casi todas van a saber, que, guardar archivos, es una responsabilidad separada, ahora, probablemente haya, tal vez haya alguna, que se le ocurra, que toda la parte de queries, esta consultas al HTML, sería una parte separada, eso es una cuestión de, sale con la intuición, hay unas que son muy obvias, y otras que no, y sale mucho, también con el estilo de programar cada uno, ¿no? En general, hay una regla buena, que es, bueno, evidentemente, escribir, traer una página de internet, y escribir en el 5System, son dos tareas separadas, claramente, bueno. Ahora, hay veces que no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, tengo una clase que es, que maneja cuentas corrientes, si no, no sé, no es tan claro, la responsabilidad de las cosas, bueno, ahí, en general, por ejemplo, si no todos los métodos, tocan, o usan, las variables de, de instancia, de esa clase, probablemente, sean métodos que podrían ir en otra clase, pero eso es, una cuestión, de, de experiencia, y de, y tal vez vos, haya momentos en los que no querés, respetar esos principios, o te ves forzado a no respetarlo del todo, porque, te ayuda a resolver otro problema más adelante, en el software no hay ninguna regla que sea absoluta, es todo mucho cuestión de experiencia, y de, y de tomar decisiones, así chiquitas, que terminan teniendo impacto grande, ¿no? Pero creo que, hay cosas que son bastante obvias, como en este caso, y hay otras que te la va a dar, pistas del estilo de, bueno, este método que está acá, en definitiva, en esta clase, no toca ninguna, no toca ninguna variable de instancia de la clase, y la verdad que no tiene ninguna responsabilidad, que sea parecida, a lo que está haciendo la clase, bueno, evidentemente lo saco, es una cuestión de, de, de intuición. Acá, alguna herramienta para gestionar las clases, no, no entiendo la pregunta. Leonardo, por ejemplo, Eric nos pregunta, conoces, el tema, más a detalle, foros, o bueno, etcétera? No, no conozco, la realidad es que, digamos, por simple que haya parecido, digamos, así son los principios, si vos, si uno quisiera, investigar más a detalle, yo creo que lo mejor sería, tal vez, hacer cosas del estilo de, de coding dojos, o prácticas, para empezar a, entre varios, a descubrir, y a practicar el tema, o sea, lo único que te queda después de esto, es practicarlo, digamos, la teoría, es esto, no tiene mucho más secreto. Después es cuestión de práctica, yo no, no conozco un lugar que sea específico, para practicar, está el, está el libro de, de, del tío Bob, de, de Robert Martin, sobre el tema, no me acuerdo el título ahora, pero, creo que es, que code complete, o de client, client coder, y, y ahí podés leer sobre este tema, es bastante teórico, así con ejemplo, yo, mi recomendación es, o sea, agarrar código así, y tratar de empezar a, a, entre varios, a, a ir modificándolo, y aprender entre todos, o sea, no, no conozco, no conozco lugares que sea específicamente sobre este tema en particular, client code, exacto, pero está también de client coder, me parece, yo leí dos que son muy parecidos a los títulos, no me acuerdo ahora, perfecto Leonardo, pues, te agradecemos mucho por, por este webinar, agradecemos a todos los participantes, por haber asistido, y pues bueno, les recordamos que el webinar, se grabó, y se va a publicar en nuestro canal de, de YouTube, de, de software guru, y pues bueno, los invitamos a nuestros cursos, eh, on demand, eh, todos están disponibles en la página de Sg Campus, a continuación, les voy a, eh, compartir, eh, las ligas que voy a estar, eh, publicando, ahí tienen los cursos, nuestros cursos on demand, bueno, ahí tienen los, los precios en pantalla, el que es gratis, es de estrategias y herramientas de testing para apps móviles, eh, a cargo de Arturo Jamaica, y pues bueno, ahí los invitamos a, a cualquiera de estos cursos que tenemos disponibles, y bueno, los invitamos a Sg Talento también, estamos estrenando una nueva, eh, plataforma, hoy es el último día que va a estar, eh, disponible la feria de reclutamiento online, eh, y bueno, recuerden que, si quieren que los traten, pues bueno, primero hay que, los tienen que encontrar primero, compártanos su, su CV, y pues bueno, si tienen, eh, se han activado, bueno, tienen su cuenta en Sg Talento, eh, tienen que reactivarla, y pues bueno, les pedimos que, actualicen sus skills, si eres, eh, bueno, si eres nuevo y estás buscando vacantes, te pedimos, eh, que puedas ahí actualizar tus, tus datos, y pues bueno, nos compartas tus, tus skills, para que todos, y bueno, todas las empresas, eh, puedan ver tu, tu talento, ¿no? y pues bueno, ahí, ahí está la liga en el chat, para que quienes estén interesados, eh, tenemos un aviso de Sg Virtual, para todas aquellas personas que, que asistieron, que participaron en alguna conferencia de Sg Virtual, se les manda un correo, con la encuesta, la encuesta, que, bueno, es para que se les dé su, su constancia de participación, hoy es el último día para responder a esa encuesta, así que, pues bueno, eh, se les pide que contesten la, la encuesta, para que les mandemos su, su constancia de participación, recuerden, solo aquellos que participaron en Sg Virtual, les llegó a su correo, este, esta encuesta, revisen su bandeja de spam, revisen su correo, por ahí la deben de tener, y pues bueno, hoy es el último día, si tienen alguna duda, pueden escribir, eh, a eventos, arroba, sg.com.mx, ahí les dejo el, el correo, para todos aquellos que, que participaron, y pues bueno, ahí tienen, eh, el correo, y también los invitamos al próximo webinar, método y herramientas para el diseño y construcción de dispositivos, internet of things, entonces, pues bueno, muchas gracias de nuevo Leonardo, gracias a todos por, por asistir, y, eh, pues bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar, muchas gracias. Gracias, chao.